El próximo 15 de junio se presentará una nueva red ciudadana en defensa de los derechos de los presos y exiliados. La plataforma Componvidea, impulsora de esta nueva red, insiste en que la mayoría de la sociedad vasca anhela un escenario de paz y que para ello es imprescindible solucionar la situación de los presos y exiliados. Han denunciado además que se continúan vulnerando los derechos más básicos. La presentación de la red ciudadana será en San Sebastián. Que queremos que se extienda no solamente por todos los pueblos de Euskal Herria, sino que traspase también las fronteras de nuestro país. Queremos también oír la voz de una parte importante de esta sociedad fuera de nuestras fronteras. Queremos alzar nuestra voz y decir que es hora de cerrar las puertas al sufrimiento y es hora de abrirlas a la paz.